Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Felicinados Grupo Magallín Y llegó la cumbia Y desde Puebla Para todo el mundo Grupo Magallín Este es el juego del calabar Tienes que aprender a seguir el compás Esta vez no puedes fallar Con la muñeca te atrapará El juego está a punto de empezar En alerta tienes que estar Esta vez no puedes perder Porque la muñeca mira donde está Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete luz verde Empieza el juego Jugaremos, muévete luz verde Eliminado Jugaremos, muévete luz verde Quédate quieto Jugaremos, muévete luz verde Eliminado Jugaremos, muévete luz verde Grupo Magallín Y llegó la cumbia Robin de Villa En los tuyos Y desde Puebla Para todo el mundo Luz Maravilla La Robin Maravilla Este es el juego del calabar Tienes que aprender a seguir el compás Esta vez no puedes fallar Con la muñeca te atrapará El juego está a punto de empezar En alerta tienes que estar Esta vez no puedes perder Porque la muñeca mira donde está Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete luz verde Empieza el juego Jugaremos, muévete luz verde Eliminado Jugaremos, muévete luz verde Quédate quieto Jugaremos, muévete luz verde Eliminado Eliminado Gracias por ver el video.